De la voz de mi rata, de la ciudad de Loyola, de otro ojito de agua, la fuente vive en cueva del amor. Y esa clara vertiente creció como una ola, para inundar al mundo con santa misión. Se ha planteado Nicaragua, en los años sesenta, la gran límica piedra, que ha alcanzado un bien de la hermosa. En los años sesenta, la gran límica piedra, para hacer el fermento de un proyecto de tu dimensión. Somos Jucá, somos Jucá, veredad, liberadictos. Un en la verdad, cara y fecunda, seguiré en una ruta con la mirada de la generación. Somos Jucá, somos Jucá, toda una aventura espiritual. Junté en humanidad, la ciencia ya por parar, hombres y mujeres para los demás. Vengar, la verdad, madre, madre, en los de un horizonte de amor y de dignidad. Es cierto desafío contra los egoísmos, empezamos con orgullo, soy la mitad. Inspira de los firmes y guerreras, marcianos, luchando por la vida, la vida y la paz. Avanzamos seguros, venciendo los esponjos, comprometidos siempre con nuestra sociedad. Somos un canto, somos un canto de la libertad, liberamos, liberamos, con la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad en la nación. Somos un canto, somos un canto de la libertad, 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 Amén.